Este punto que da el ingreso a la ciudad de San Siro del General estará más vigilado, pues se espera que pronto inicie a funcionar una cámara que será ubicada en ese sector. El Consejo de Seguridad Vial inició el proyecto de reubicar estos dispositivos fuera del área metropolitana. Para comenzar el proyecto aún hace falta la demarcación, indicó el director regional de la Policía de Tránsito, Olman Vargas. Dentro de lo que se está anunciando acá en el cantón son las cámaras de vigilancia, empezando en la 12 de marzo. Hay que hacer una demarcación, que por cierto hoy está el Departamento de Vinería de Tránsito, ahí en ese lugar. Tienen que hacer una demarcación y van a instalar unas cámaras para la entrada de clases. ¿Cuántas son? No, son una cámara, una cámara es lo que hay ahí, lo que va a controlar esa zona de paso frente a la escuela. Estos nuevos ojos electrónicos se ubicarán por la escuela 12 de marzo por la cantidad de afluencia de estudiantes. Estos dispositivos permiten visualizar a los conductores que sobrepasan la velocidad y serán multados. La vigilancia de la cámara estará a cargo de un oficial de la Policía de Tránsito. Bueno, es una de las principales, de las que tiene más afluencia de estudiantes, cantidad de estudiantes y está sobre la interamericana y aparte es una escuela de las que tiene más alto riesgo. Bueno, las cámaras son instaladas y va a tener que haber un oficial de tránsito ahí en el lugar, principalmente en las horas de afluencia de los niños a las clases. Y el oficial va a tener un control sobre el vehículo que respete la luz roja y será sancionado. Por otro lado, Vargas indicó que con el inicio del curso lectivo este miércoles inician operativos de vigilancia. Para ello se dispondrán entre seis y siete oficiales por turno. Todo lo que es esta interamericana, nosotros tenemos los lugares identificados de más alto riesgo, las escuelas, las intersecciones más peligrosas. Y en la mañana, desde ese día, tiene que haber un oficial de tránsito ahí. Pues nosotros, que generalmente la gente conoce aquí, como es la 12 de marzo, como es el cruce Brasilia, la gente que va para Sinaí, la gente que va para Sagrada Familia, la gente que está ahí en Villa Ligia, abajo en Fernando Bolio, y ahí para abajo, relativamente donde los oficiales nos alcancen, principalmente en las escuelas que están, o cruces que estén en la interamericana.